El mensaje lanzado por el alcalde de Galapagar en la presentación de los presupuestos de 2012 es el mismo que estamos escuchando estos días en todos los municipios, a austeridad y garantía de que se van a dar todos los servicios básicos a todos los ciudadanos. Los números previstos para el próximo año en el consistorio son estos. En el apartado de ingresos, 24.618.615 euros, frente a unos gastos previstos de 24.182.494 euros. Lo que arroja una previsión de superávit de 426.000 euros. Números positivos que ya tienen un destino. Pagar la deuda con los proveedores, que se va a reducir el próximo año a 8.600.000 euros, según está previsto en el plan de saneamiento. Lo que podemos ver es, como bien decía Fernando, es unos presupuestos austeros. Vamos a exigirnos a nosotros mismos, y por supuesto les pedimos comprensión a los vecinos, pero vamos a exigirnos, como digo, un gran esfuerzo en la contención del gasto. Como bien ha dicho el concejal de Hacienda, no se puede gastar más de lo que se ingresa en estos presupuestos. Vamos a generar superávit, y todo ese superávit va a ir destinado también al pago de la deuda de intereses. Nosotros lo que queremos generar es confianza, credibilidad. Las empresas que vengan a trabajar con el Ayuntamiento de Galapagar tienen que saber que el Ayuntamiento de Galapagar paga, que las nóminas de los trabajadores están garantizadas, que los servicios a los ciudadanos están garantizados. Vamos a dar iguales servicios o más, y con mayor calidad, con menos gasto. Eso es el objetivo que nos hemos marcado y que además creemos que es importante. En resumen, lo que se realiza con este presupuesto es, aparte de esa austeridad y de esa contención del gasto, una reestructuración de la plantilla. Un organigrama que no tenía el Ayuntamiento de Galapagar se ha creado en estos presupuestos para darle una mayor operatividad al Ayuntamiento. Con otras medidas que ahora explicaré, se va a poder garantizar esos servicios, más y mejores servicios, con menos gasto. Desde luego, el Ayuntamiento de Galapagar se compromete a cumplir estrictamente con sus competencias, las competencias propias de los ayuntamientos, las que sean impropias. Desde luego, vamos a intentar, poco a poco, en la medida de nuestras posibilidades, ir delegándosela en quien tiene que hacerlas. Porque eso es importante. Y para resumir lo que ahora voy a contar, podemos decir que hemos pasado en los últimos tres años de más de 22 millones de euros de deuda a menos de 11 en este año 2011. En los próximos cuatro años, de aquí al 2015, prácticamente vamos a terminar con la deuda con proveedores. Luego lo veremos en los gráficos. Tenemos cero gastos para atenciones protocolarias, dietas, etcétera, etcétera. Cero, luego veremos lo que se gastaban otros. 5,7 millones de euros de amortización en deuda e intereses en este año 2012. Un gran esfuerzo que vamos a hacer, pero que creemos que es importante. Y como resumen de esos 5,7 millones, podemos decir que la deuda y los intereses generados en este ayuntamiento desde el año 1997 van a costar 15.500 euros diarios a los vecinos de Galapagar. 15.500 euros diarios nos va a costar abrir las puertas del ayuntamiento todos los días en amortización de deuda e intereses. Una de las partidas más polémicas, la dedicada a festejos, conserva la misma previsión de gasto que este año. 105.000 euros para todo 2012. Números al margen, el alcalde de Galapagar ha vuelto a insistir en la necesidad de que la justicia tome una decisión inmediata acerca del desalojo del antiguo centro de salud, porque cada día que pasa hay más riesgo debido a las actividades que vienen desarrollando en su interior los ocupas, a quienes, como escucharán, ha vuelto a calificar de delincuentes. Yo creo que están haciendo el ridículo. Aparte de cometer un delito, que hay que recordárselo, porque el que se lo tomen a cachondeo no quiere decir que no estén cometiendo un delito. Están cometiendo un delito y yo creo que además del delito están haciendo el ridículo. Los vecinos de Galapagar quieren que les devuelvan lo suyo. El centro de salud antiguo es un edificio público de todos, no de unos pocos. Y por lo tanto lo que tienen que hacer es desalojarlo inmediatamente. Además, están provocando situaciones peligrosas para la integridad física de las personas que acuden a esos eventos e incluso para la vida de esas personas que acuden a esos eventos y la responsabilidad es de los que organizan eso. Si ocurre algo, el ayuntamiento está exento de toda responsabilidad. Es más, hemos presentado hoy mismo, esta misma mañana, el informe al que aludía yo la semana pasada por el cual se informa a su señoría, al juez de instrucción que está llevando este caso, de las irregularidades y estamos informando de esos eventos peligrosos que se están llevando a cabo allí y su señoría lo tendrá esta misma mañana en su despacho. Y nosotros lo que le pedimos es que decrete inmediatamente el desalojo de ese edificio público de todos que se ha convertido en un edificio privatizado por unos pocos. Entonces, bueno, pues insisto que lo que tienen que hacer es desalojarlo inmediatamente y no comportarse como se están comportando, que están, aparte de haciendo el ridículo, poniendo en riesgo la vida de muchas personas, incluidos niños. Incluidos niños, que sus papás, haciendo la gracia y creyéndose muy graciosillos, están poniendo en riesgo la vida de sus hijos con esos eventos que se están realizando. Tened en cuenta que conciertos, comidas populares, eventos allí dentro, en un edificio que no cuenta, con salidas de emergencia, puertas antipánico, luz, luces de emergencia, no tiene agua, en una posible extinción del incendio interior tampoco hay agua, etcétera, etcétera, es peligroso. Y siguen RQR. Pues nada, pues que sigan. Desde luego, nosotros ya hemos puesto en conocimiento la justicia el peligro que se está corriendo. Ahora, la pelota está en el tejado de quien corresponde. Desde luego del Ayuntamiento de Galapagar no. Vamos a ver, Izquierda Unida yo creo que está cometiendo una grave irresponsabilidad dando cobertura ideológica y política a este movimiento, vamos, este pseudo movimiento de liberación. Vamos a ver, es que a mí me parece increíble que quienes defienden lo público privaticen para unos pocos un edificio público. Es que es increíble, pero es cierto. Porque, claro, invitan a todo el mundo, ¿a qué? ¿A que se metan en una jaula de la que a lo mejor no pueden salir? Eso es lo que está haciendo Izquierda Unida, animar a los vecinos de Galapagar a entrar en un edificio cometiendo un delito, porque todo el que entra allí está cometiendo un delito. Entonces hay que recordarlo. ¿Y poniendo en grave riesgo la vida y la integridad física de las personas que entren allí? Eso es lo que está haciendo Izquierda Unida. Todo lo demás es palabrería. Todo lo demás es palabrería. Aquí lo que quedan son los hechos. Se está cometiendo un delito, está poniendo en riesgo la vida de las personas ese delito, Izquierda Unida de Galapagar está dando cobertura ideológica y política a esos delincuentes.